Carta 13 Amarco Bindi, Mercader En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, carísimo hermano en Cristo y el dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con deseo de veros afirmado en la verdadera y santa paciencia, pues de otro modo no podremos agradar a Dios, sino que perderemos el fruto de nuestros trabajos. Carísimo hermano, si me dijeseis, tengo grandes trabajos, no me siento con fuerzas para tener tal paciencia y no sé el modo de adquirirla, os respondería que nadie, hay que, deseando seguir la razón, no la pueda obtener. Os confieso, sin embargo, que somos frágiles y débiles por naturaleza en cuanto a los sentidos, y especialmente cuando el hombre, siguiéndolos, se ama a sí y a las criaturas en demasía. Por eso, si los ama con tan tierno amor sensitivo, al perderlos, recibe un sufrimiento intolerable. Dios, sin embargo, que es nuestra fortaleza, si amamos racionalmente, con la fuerza de la voluntad y con la mano libre del albedrío, no desdeñará el esfuerzo que hagamos para no lamentarnos desordenadamente. Nos dará la dulce y real virtud, y todo trabajo lo llevaremos con verdadera y santa paciencia. Veis, por tanto, que cualquiera puede obtenerla si quiere usar la razón de que Dios le ha dotado, y no sigue únicamente su fragilidad. Pues usamos otra razón que la de nosotros, criaturas racionales, la de los animales. Ellos no lo pueden hacer porque no la tienen, pero nosotros, pues, la poseemos y debemos usarla. Por no hacerlo, llegamos a la impaciencia. Nos sobresaltamos por lo que Dios permite en nosotros y nos sentimos ofendidos. ¿Qué modo tendremos, pues, de alcanzar la paciencia, puesto que la puedo y debo tener, y sin ella ofendo a Dios? Son cuatro las cosas que debemos tener y considerar. En primer lugar, debemos tener la luz de la fe, por la que se adquiere toda virtud. Sin ella andaremos en tinieblas, como el ciego, para quien el día es noche. Así camina el alma sin esta luz. Lo que Dios ha hecho por amor, que es un día más brillante que cualquier luz, a ella le aparece que es de noche. Esto es, noche de odio, afirmando que Dios permite por odio las tribulaciones y trabajos que sufrir. Ved, pues, cómo nos es necesaria la luz de la fe. La segunda cosa es la que se adquiere con esta luz, es decir, que tenemos que creer por necesidad, y no sólo creer, sino tener certeza de que esos trabajos y todo lo que existe procede de Dios, excepto el pecado que no tiene ser. La mala voluntad del hombre que comete el pecado no es creación suya. Todo lo demás, hecho por medio del fuego, del agua, por otra suerte o de cualquier forma, todo procede de él. Y así dice Cristo en el Evangelio que ni una hoja cae de un árbol sin su providencia, añadiendo aún más, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, y ninguno cae sin él saberlo. Si esto dice de las cosas sensibles, mayor cuidado tendrá de nosotros, criaturas racionales. En lo que da y permite, usa su providencia, y todo lo hace con un fin, por amor, y no por odio. La tercera es esta, que necesitamos ver y conocer de veras, con la luz de la fe, que Dios es suma y eterna bondad, y no puede querer sino el bien. Por eso, es voluntad suya que nos santifiquemos en él. Lo que nos da y permite tiene esta finalidad. En cuanto a si quiere otra cosa que nuestro bien, yo aseguro que no cabe dudarlo si miramos a la sangre del humilde e inmaculado Cordero, desgarrado, con sufrimientos y afligido de sed en la cruz. Esto nos demuestra que el sumo y eterno Padre nos ama de modo que no podemos estimar, ya que por el amor que nos tuvo, nos dio al verbo de su unigénito Hijo, siendo nosotros enemigos por el pecado cometido. El Hijo nos dio la vida corriendo, como un enamorado, a la afrenta de su muerte en la cruz. ¿Cuál fue la razón? El amor a nuestra salvación. Así pues, veis que la sangre quita toda duda de que Dios quiera algo distinto de nuestro bien. ¿Cómo pudo la suma bondad hacer algo distinto que el bien? No pudo. ¿Cómo la providencia utilizará otra cosa que la providencia? El que nos ha amado antes de que existiésemos, y por amor nos creó a su imagen y semejanza, es imposible que no nos ame y no provea nuestras necesidades de alma y cuerpo. Dios, como Creador, ama siempre a sus criaturas, y lo único que aborrece en nosotros es el pecado. Por eso permiten nosotros muchos trabajos en el cuerpo o en los bienes temporales de modos diversos, según el ve que lo necesitamos. Como verdadero médico, da la medicina que nuestra enfermedad requiere. ¿Lo hace o por castigar nuestros pecados en este tiempo pasajero, para que suframos menos en la otra vida, o para probar en nosotros la virtud de la paciencia? Así hizo con Job, a quien para probar su paciencia le quitó los hijos y todos los bienes temporales, y dio a su cuerpo una enfermedad que continuamente polulaba gusanos. Le conservó la mujer para que fuera su cruz, pues ella le afligió con muchas villanías y oprobios. Cuando Dios hubo probado su paciencia, le devolvió el doble de cada cosa. Job nunca se quejó, más bien decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que sea siempre bendecido su nombre. Alguna vez permite los sufrimientos para que nos conozcamos a nosotros mismos, la poca firmeza y estabilidad del mundo, y que todo lo que poseemos, vida, salud, mujer, hijos, riqueza y posición en el mundo, todo lo tenemos como prestado por él, para nuestro uso, y no como nuestro. Así debemos usar de las cosas. Está claro que es así, porque no podemos tener nada nuestro que no nos pueda ser quitado, a no ser la gracia de Dios. Esta, si nosotros no lo queremos, no nos la pueden quitar ni los demonios ni tribulación alguna. Cuando el hombre reconoce esto, o sea, la perfección de la gracia, la imperfección del mundo y de la vida temporal, y la propia fragilidad, que algunas veces es causa de perder la gracia, por amar sensitivamente, le viene el aborrecimiento al mundo con todas sus delicias y el amor a las virtudes, que son instrumento de la gracia. Así, pues, veis que Dios nos permite por amor, para que con amor viril, con el corazón y el afecto, nos apartemos del mundo con santa diligencia, a fin de que procuremos un poco los bienes inmortales, abandonemos la tierra con todas sus pestilencias y busquemos el cielo. No estamos hechos para alimentarnos de tierra, sino para que en esta vida seamos como peregrinos, que siempre corremos hacia nuestro fin, la vida eterna, con verdaderas y reales virtudes. No debemos quedarnos en el camino a causa de algún éxito o deleite que el mundo quiera proporcionarnos, ni por la adversidad, sino caminar con valentía, sin inclinarnos a ellas con demasiada alegría ni con desasosiego, sino pasar por todas con paciencia y santo temor de Dios. De gran necesidad era esta tribulación, porque Dios os da el deseo de veros librado de muchos lazos y fomentar vuestra conciencia. Así, por una parte os traía el mundo y por otra Dios. Ahora Él, por el gran amor a vuestra salvación, os ha liberado y señalado el camino, si lo sabéis tomar. A ellos, con la muerte les ha dado la vida eterna. Y a vos, os llama con el tesoro de la tribulación, para que no carezcáis de él, sino que en el momento presente en que os lo da, conozcáis su bondad y vuestros defectos. La cuarta cosa que debemos hacer para poder alcanzar la verdadera paciencia es esta, considerar nuestros pecados y defectos y cuánto hemos ofendido a Dios, bien infinito. De ello se siguen sufrimientos infinitos, no sólo de los grandes pecados, sino de los pequeños. Y el que nos veamos dignos de mil infiernos, pensando que nosotros, miserables, somos quienes hemos ofendido a nuestro Creador. ¿Y quién es el dulce Creador ofendido por nosotros? Consideremos que es el que es, bien infinito, y nosotros, los que por nosotros mismos nada somos. Nuestra existencia y toda gracia añadida a ella, la tenemos de él, ya que por nosotros mismos somos miserables desgraciados. Y aunque merecemos la pena infinita, él misericordiosamente nos castiga en este tiempo finito, en el cual, por soportar los trabajos con paciencia, se nos reduce la pena y se merece. Esto no ocurre con las penas que el alma sufre en la otra vida, porque en el purgatorio se reducen, pero no hay mérito. Bien debemos, pues, sufrir estos pequeños trabajos con buena voluntad. Pequeños se les puede llamar incluso a todos los demás, dada la brevedad del tiempo. Son tan grandes como su duración en este mundo. ¿Cuánta es la duración en este mundo? Tanto como la punta de una aguja. Por tanto, es bien breve. Los trabajos que he pasado, pasados están. No los tengo porque el tiempo pasó. Los que van a venir tampoco los tengo, y no estoy segura de poseer el tiempo que vendrá, pues tengo que morir y no sé cuándo. Solo, pues, existe el momento presente, y no más. Debemos, pues, sufrir con grande alegría, ya que todo bien es remunerado y toda culpa castigada. Pablo dijo, no son equiparables las penas de esta vida con la gloria futura que recibe el alma que sufre con paciencia. Luego podéis sufrir así y adquirir la virtud de la verdadera paciencia. Adquirida por amor y con la luz de la fe, ella os dará el fruto de todo trabajo. De otra manera, perderéis el fruto de la tierra y el bien del cielo, puesto que no hay otro modo. Por eso os dije que deseaba haberos fundado en la verdadera y santa paciencia, y os ruego que viváis así. Acordaos de la sangre de Cristo crucificado, y toda amargura se convertirá en dulzura, y todo peso se os hará ligero. No queráis elegir ni el tiempo ni el lugar a vuestro modo, sino estad contento con el que Dios os ha proporcionado. He tenido compasión de lo que os ha ocurrido. Según se presenta, parece duro. Sin embargo, esto se ha ordenado con gran providencia y para vuestra salvación. Os ruego que os animéis y no desmayéis bajo esta dulcísima disciplina de Dios. No digo más, sino que sepáis agradecer el tiempo mientras lo tenéis. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.